Buena, buena, buena Descarmani, Emiliano y Bonilla, Bonilla para Corazan de Tango ¡No subo con la calle, golazo, si lo hace el zurda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero la divisa, golazo! ¡Para grisarlo con desahogo! ¡Para gritarlo con ganas! ¡Para gritarlo con desahogo del campeonato! ¡La angustia caía! ¡La sequía! ¡Como los pueblos del país de secos estábamos nosotros de goles! ¡Y había necesidad de gritar uno! ¡Y había necesidad de sumar tres puntos! ¡Y había necesidad de hacer un buen homenaje también con goles laudo! ¡Que vas a estar siempre en la memoria del fútbol grande de este departamento! ¡Ganan Lava! ¡12 a 1! ¡12 minutos del segundo tiempo! ¡Con tacos! ¡Y con toques! ¡Y con una definición brillante de style! ¡Lava 1, zona oeste 0! ¡Con el forro no escuche el fútbol! ¡Disfrútenlo! En el momento que decíamos que zona oeste se había hecho dueño del trámite haciéndole pasar problemas al fondo sinuano aparece esa jugada de contragolpes muy bien elaborada y muy bien definida notable el pase de su jugador que deja pasar la pelota para Chayne que le va a pegar como viene que el rival se le atraviesa Chayne inteligentemente engancha de derecha hacia izquierda y está con su brazo venciendo al arquero que venía hacia el primer palo un bolazo para por lo menos tranquilizar a este equipo primer gol en lo que va de la Copa y bueno, la ilusión terrenora ¡Gracias!